como vamos mi buen amigo compañero como está esa carrera está dura llevamos llevamos varios llevamos no pues es que ya le perdí la cuenta ya lleva como 5 ya lleva 6 a ver si este año rompemos récord sus votos un saludo a mi copa pedrus que ya ven la técnica que están usando están comiendo más tostadas que agua porque el agua también los entripa nos llena entonces puede ser una tostada menos de la participación así que échenle échenle no tiemble dijo